Aquí quería comentarte, porque hoy ha hablado Javier Milei, presidente de Argentina en Davos, y ha tenido un discurso que ha llamado mucho la atención. Yo sé que tú lo vas a analizar más en profundidad también en tus canales, que aprovecho para volver a decir lo mismo, que lo escuchéis y que lo veáis. Pero quiero mostrarte, digamos, el highlight de este discurso, que lo hemos visto en redes, y esto lo compartía Mar Vidal también, que desde aquí le invito a que también, si quiere, que se pase por mi canal alguna vez. Y bueno, vamos a escucharlo y comentamos un poco, y me das un poco tu visión. A ver, un segundito, a ver si... Hoy estoy acá para decirles que Occidente está en peligro. Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo. Nosotros estamos acá para decirles que los experimentos colectivistas nunca son la solución a los problemas que aquejan a los ciudadanos del mundo, sino que, por el contrario, son su causa. Créanme, nadie mejor que nosotros, los argentinos, para dar testimonios de estas dos cuestiones. Oye, estoy acá. Hasta aquí, vamos, el discurso de Javier Milei. No sé si lo has podido escuchar bien. Por aquí sí lo has escuchado bien, vale, vale. Por si acaso que a veces la tecnología nos falla. Ah, no, decías ahí, sí, no. Pensaba que decías si había escuchado el discurso entero. Sí, entero, sí. Porque he tenido que hacer vídeos sobre el asunto y sí, me lo he estudiado bien. No, aquí también. Sí, a ver, yo creo que estas palabras son muy ciertas, lo único que matizaría, el propio Milei lo matiza a lo largo del discurso, pero supongo que se le atacará por ahí, en parte con razón, es el significado de socialismo, ¿no? Porque, claro, socialismo, sobre todo para los que se autoidentifican como socialistas, es la... bueno, esto también es una definición un poco conflictiva, ¿no? Pero si tomamos la definición leninista, es la propiedad estatal de los medios de producción. Claro, es decir, bueno, el mundo avanza hacia el estatismo, hombre. En el caso de España, con Sánchez diciendo que hay que comprar más empresas privadas y tener una mayor participación estatal, pues quizás sí sería más correcto. Pero desde luego no parece que vayamos a una estatalización formal de los medios de producción. Pero bueno, el propio Milei luego explica que se está refiriendo a mecanismos de control estatal sobre la economía. Por eso yo preferiría llamarlo intervencionismo o estatismo antes que socialismo para evitar confusiones, dudas. Aunque, bueno, también es cierto que este uso libre del término socialista que hace Milei, que además creo que va muy bien para el clickbait de nuevo, pero es un uso que viene del libro de uno de los mentores intelectuales, de Javier Milei, que también es mi director de tesis doctoral, que es el profesor Jesús Huerta de Soto, que tiene un libro que se llama Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. De hecho, es su primer libro. Y ahí Huerta de Soto redefine socialismo como toda agresión sistemática, institucional contra la función empresarial y, por tanto, la mera existencia del Estado como tal sería socialismo. Y el avance del Estado y del estatismo a cada vez más esperas de la vida civil pues sería socialismo. Pero bueno, en la entrevista que le hice hace unos meses al profesor Huerta de Soto en mi canal, ya le pregunté sobre esto y le dije oye, ¿no crees que sería mejor haber titulado el libro Estatismo, Cálculo Económico y Función Empresarial? Porque tú al final te estás refiriendo al estatismo, no al socialismo, al menos a lo que se entiende comúnmente por socialismo. Y dijo que sí, pero, claro, él lo que hace es seguir la tradición del debate del cálculo económico socialista que inicia Mises en 1920 y, claro, por esa inercia histórica de continuar ese debate, ¿no? Si el cálculo económico es posible dentro del socialismo, lo llama socialismo y aquí, pues para que veamos cómo influyen al final o la inercia que llevan las ideas, pues aquí el mismo presidente de Argentina está hablando de socialismo porque Huerta de Soto en su momento hizo la elección de llamar socialismo al estatismo, ¿no? Y creo que sería más correcto llamarlo estatismo. Pero bueno, no perdiéndonos en temas terminológicos, que pueden ser importantes pero que al final es la etiqueta, no es el contenido, sí creo que Milley tiene mucha razón al decir que el mundo libre está abandonando los fundamentos de aquellas ideas que consiguieron que ese mundo fuera libre y fuera próspero. Y esa sí es una amenaza de primer orden que Milley hace muy bien en combatir ahora como presidente de Argentina. Claro, estoy de acuerdo además en esta última parte, pero yo creo, vamos, no sé, esto es una reflexión quizá más a título personal, que la importancia de los conceptos, tú mismamente lo has explicado, que muchas veces un mensaje, aunque tenga un fondo positivo dentro de una ideología, puede diluirse y puede agarrarse una parte de cierto colectivo, ¿no?, a ese término para decir, no, lo que esta persona es un populista, ¿no?, y está agrediendo a una parte de la población que se considera socialista o, bueno, que tiene más esa… o que comparte más esas ideas. Entonces, ¿crees que…? No sé, esto te lo pregunto un poco como también a título personal. ¿Crees que debería un poco, ya que ahora tiene un cargo más de Estado, ir moderando más esa parte a nivel comunicativo? Yo creo que ha moderado mucho, yo creo que ha moderado mucho. O sea, si uno ve las intervenciones de Milley hace cuatro años o cinco años en televisión o incluso en campaña electoral. Sí, sí, sí. No olvidemos que a su actual ministra de Seguridad la llamó Montonera Asesina, por ejemplo, porque era su rival en las elecciones, ¿no?, por el ala más conservadora. Bueno, yo creo que se ha moderado mucho. Y yo personalmente este Milley no es un estilo de Milley que me desagrade, ni mucho menos. El estilo pre-presidencial sí, aunque siempre he dicho que, bueno, a la hora de divulgar ideas puede haber distintos estilos. Ese, desde luego, no es el mío, o el de Milley pre-presidente no era el mío, ni mucho menos. El de insultar si hace falta a la gente, o el de gritar o ponerse en un tono muy histriónico. Pero yo creo que ahora tiene un perfil muy institucional en las formas. Es decir, yo no le reprocharía nada en las formas. Y en el fondo, pudiéndose refinar el mensaje, como he intentado refinarlo antes, pues no es socialismo, es estatismo, vale, de acuerdo. Pero en cuanto al fondo, yo creo que es tan radical como lo era antes. Y eso me parece genial que lo mantenga, porque es una muestra de que, al menos, en el plano intelectual no se está dejando corromper. Esperemos que siga siendo así. Entonces, que haya moderado las formas y las haya vuelto más rigurosas, me parece muy bien. Es algo que a mí me hubiese gustado que hubiese hecho antes, pero a lo mejor no habría llegado donde ha llegado. Que moderara el mensaje o que lo camuflara o que no fuera duro y contundente en ese mensaje no me parecería bien. Y creo que eso no lo está haciendo de momento. Y el discurso de hoy en Davos es un ejemplo de que no se arruga. De que no se ha arrugado a la hora de decirles a las oligarquías, llamémoslo así, porque es así, a las oligarquías político-económicas globales, cuatro cosas bastante bien dichas en la cara, sin perder las formas, obviamente, pero diciéndoles a ustedes, sobre todo a los empresarios, porque yo creo que lo que más le duele a él, yo he terminado el discurso haciendo un llamamiento a los empresarios para que vuelvan a coger la llama de la libertad y a defenderla, ustedes se han corrompido. Es decir, ustedes han abandonado a los empresarios. Ustedes, que son el motor de la creación de riqueza, han preferido convertirse en casta, en parte del establishment mundial, a cambio de favores políticos, a cambio de ganar estatus social dentro de un mundo que ha ido abandonando las ideas de la libertad, y han traicionado, han traicionado los ideales de la libertad. Y eso se va a volver contra ustedes, y se va a volver contra todos los demás, porque ustedes tienen una función social, pero no la función social que se les suele reclamar a los empresarios, no la de ESG y demás, no. Ustedes tienen una función social a la hora de empujar o defender el marco institucional que a ustedes les posibilita enriquecerse generando riqueza para los demás, y que a los demás, precisamente porque ustedes se enriquecen, les genera mayor prosperidad. Y si ustedes traicionan las bases de ese marco institucional, lo harán legítimamente, porque al final en una sociedad libre cada cual hace lo que quiera, pero obviamente los que somos liberales se lo vamos a reprochar y les vamos a llamar, si lo queréis, traidores. Y eso es lo que, en esencia, ha dicho hoy Milley, más allá de que el socialismo está avanzando, pero de hecho ha habido un momento que ha dicho las ideas colectivistas, porque también me ha gustado que, aunque ha usado varias veces el término socialista, luego la mayor parte del discurso ha hablado de colectivismo, no tanto de socialismo. Dice, las ideas colectivistas han penetrado en la política, en las universidades, en los medios de comunicación y sobre todo, y esto es lo peor, dice Milley, en los organismos internacionales. Y lo está diciendo en un foro internacional donde se congregan gente del FMI, del Banco Mundial, y creo que el mayor reproche ha sido hacia ellos, bueno, hacia los empresarios, por haberse dejado corromper y formar parte de ese establishment, y contra lo que hoy parte de la derecha, a mi juicio, de una manera un tanto... en ocasiones conspirativa, pero con un pozo de verdad, llama élites globalistas, es decir, esas élites político-empresariales que aspiran, no sé si a un gobierno mundial, pero desde luego sí, a que haya una mayor gobernanza global, claramente el FMI, el Banco Mundial, la ONU y todos estos, pero la Unión Europea también. Sí, la Agenda 2030, ¿no? Estaba también como en contra de la Agenda 2030. Sí, aunque afortunadamente, a ver, si hubiese mencionado la Agenda 2030, no habría por qué haberse lo reprochado como tal, porque es verdad que, pues eso, ese impulso a la gobernanza global, creando instituciones supraestatales, divorciadas cada vez más del control ciudadano, es verdad que uno de los argumentos a partir de los cuales se defiende es la Agenda 2030, pero desde mi punto de vista, la crítica que se le hace a la Agenda 2030, que si uno mira los argumentos con los que se sostiene la Agenda 2030, es para criticarla, pero creo que hay un exceso de conspiranoia y de populismo en torno a ella. No porque no haya que criticarla, sino porque se monta en unas películas y se ha terminado convirtiendo en un elemento señalizador del populismo de derechas de yo estoy en contra de la Agenda 2030 y lo tengo que decir para que tú y yo entendamos que los dos formamos parte del mismo clima de populismo de derechas. Entonces, si hubiese hecho una crítica razonable en la Agenda 2030, no habría estado de más, pero que no la haya mencionado, para mí mejor, porque en cierto modo señaliza que no siente una tentación demasiado grande de caer en ese populismo de derechas en el que no me gustaría que Javier Milei cayera. Y además también en otro momento del discurso, lo digo también para todos aquellos que le llaman de ultraderecha y demás, Javier Milei ha denunciado el colectivismo, en todas sus ramas, el socialismo, el fascismo, el nazismo, la democracia cristiana, la socialdemocracia, el keynesianismo, bueno, quizá en algunos puntos de manera extremada en equipar todo esto como si fuera lo mismo, pero es verdad que todos son vertientes colectivistas, estatistas, antiindividualistas, antiliberales, en diversos grados, y que las haya criticado a todas, las haya mencionado a todas, pone de manifiesto que, al menos de momento, esperemos que en el futuro no cambie, y por desgracia, la política y el poder corrompe, o sea que no soy del todo optimista con respecto a ello, pero esperemos que en el futuro no cambie, pero de momento, sí es, sí constituye una alternativa política distinta a todo lo que hemos conocido hasta la fecha, y eso, no siendo yo muy proclive a creer en que la libertad vaya a venir desde la política, sino más bien desde la resistencia ciudadana a la política, creo que sí es un punto muy a favor, de momento al menos, de Javier Mili.